Música Encienda la máquina Ahí le tengo al mío Mario Pura velocidad Al circuito valero que activo la turbina Dale yo activo la turbina Esto es clandestino como fiebre de avenida así que Dale yo activo la turbina Ahora tú papi al circuito frente en la turbina Papi yo activo la turbina Esto es clandestino como fiebre de avenida así que Papi yo activo la turbina Bienvenida a mi circuito Mami estos son mis requisitos Relájate ponte derecha que esto es para volar bajito Necesito que te me abroches rapidito Estas a tiempo de quitarte Porque yo nunca me quito Agárrate Toma el suerte La culpa no tiene de arranque cuando siente mi despliegue Quieren que me acelere Las cosas hasta los quejes Un chuchilladera de goma y después patinan como en la nieve Deja que se rebelen Pátalos si se mueven Que tiren balas locas Que enfrentarnos no se atreven Aumentar los decibeles Que hacen que yo me aleje Aguantame la empuje mami Después dos pidan que frene Deja que se rebelen Pátalos se mueven Que tiren balas locas Que enfrentarnos no se atreven La sangre en los sistemas Deja que yo me aleje Y ahora voy a ver De que ustedes están hechos Pero gasolina y verdad Los que los rotos se legras Eran víctimas de mi destreza Si no estabas asegurado No juegues con tu cabeza Y no me mire en la camilla Que tu apenas es una pieza Evítese un choque Eres faltador Que no te desempoque Ni te enfoque Porque yo cuando pase la meta Te jodea y cae el enloque Are you ready man? I'm the real motherfucker Si lo juzgaste Ahora aguanta Si quieres requisito Primera no le quito Segunda y 10 con nitro Tercera la limito Recuerda que eres mío Bueno te busco un lío Te aguanto y un desfío O te mando al retiro Me quieres ver en una goma Esa es la goma Mámona es goma Mámona es goma Si se descontrolan Ni se me atoran Hago que caigan Y se van en goma Al circuito dale Don activo la turbina Dale Yo activo la turbina Esto es clandestino Como fiabre de avenida Si que Dale Yo activo la turbina A la computercrito Prende la turbina Papi Yo activo la turbina Esto es clandestino Como fiabre de avenida Así que Papi Yo activo la turbina Papi Dosa Dosa Pisa, dame duro No te me pongas tensa Pisa, dame duro Ahora no te arrepientas Pisa, dame duro Pa' mí ya conmigo en la recta Pisa, dame duro No te me pongas tensa Pisa, dame duro Ahora no te arrepientas Pisa, dame duro Al circuito dale don activo las turbinas Dale, yo activo las turbinas Esto es clandestino como fiebre de avenida así que Dale, yo activo las turbinas Ahora tú pa' mí ya circuito prende las turbinas Papi, yo activo las turbinas Esto es clandestino como fiebre de avenida así que Papi, yo activo las turbinas Señores, no es lo mismo vivir la vida al límite A que compitan con nosotros y les limitemos la vida Ustedes no tienen con qué fronquiar Exclusividad B.I. Music El y el, el que habla con las manos El que todo lo pega Esto fuimos yo y el mío Mario y I Dos de los mejores compositores de este género pa' You think you're ready? You think you're ready? We're ready man We're ready man We're ready man You think you're 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 ready man